Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo El que se la sabe toda y toda la ha sabido El que estuvo mil amores llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre al final no tengo nada Por esa puta costumbre de regalar carcajadas Para mostrarle a la gente que nunca, que nunca lloro por nada Inventando mil historias para cosechar amigos Por esa puta costumbre cuantas cosas he perdido Soy cacho de Buenos Aires y no hay parón que me alumbre Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido Tan tenido hay que cargarme Por esa puta costumbre de hacerme galán de moda Tomando whisky sin hielo, saber que es mala la droga Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde Y se queda sin amor por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires y no hay parón que me alumbre Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido Tan cariño hay que cargarme Mi Buenos Aires querido Antes del amanecer Voy a entornarte las calles Por si volviera La ve Muy buenas noches, muchísimas gracias Así arrancamos el show de esta noche Con ese lindo tema del señor Cacho Castaña Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno Vamos a seguir, ¿qué sigue maestro? Vamos a seguir con un tema que este señor Escribió En un momento que tuvo que Que deshacerse de un montón de personas de su vida El destino, el destino hizo que no estuvieran más Entonces como él era muy tanguero Él era Muy melancólico también Cacho Uno de los últimos Que quedaba en Buenos Aires Y es la canción muy linda que dice así maestro Cuando usted quiera ¿Quién? 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 Mensajero de emociones Traigo un beso en mi solapas Destenida De una novia que está ausente Porque no le di mi vida Y parado en las esquinas me quedé Soy un tango Vengo del barrio del Bacán Y de la mina Y del dramón de aquella pálida vecina Que quizás nunca a su vida Llega el tren Mensajero de un Buenos Aires con bastón Y con sombrero De un obelisco compadrón Y aventurero Que siempre espera que le cuelguen un varón Mensajero de emociones Traigo un beso en mis solapas Destenidas De una novia que está ausente Porque no le di mi vida Y parado en las esquinas Me quedé Me quedé Habitante Silencioso Por horizonte de algún libro Del poema Voy del brazo del alcohol Y de la pena Y de la pena Y algún juelle Me condena Porque sabe más que yo Soy un tango Soy un tango Duermo en la cama Que me prestan Los poetas Y a veces sueño Con un director de artesas Que me acompaña en soledad Y no me quiero despertar Es un tango De un buenos aires Con bastón Y con sombrero De un obelisco compadrón Y aventurero Que siempre espera que le cuelguen un varón Muchísimas gracias Muchas gracias Somos todos los hermanos Muchas gracias Bueno Muchas gracias por el silencio Muchas gracias por escuchar Espero que les guste Cacho Cata ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Algún tema? Después vamos a hacer los temas bailables Si quieren Si no, no Seguimos con todo Pango, canción Todo lento Me habían pedido un tema Unas mujeres por ahí Pero no sé si lo trajimos Vamos entonces a hacer un tema Que a mí me gusta mucho Espero que ustedes también Acá toda la gente de El Palme Yo digo que todos nosotros Yo digo que todos nosotros tenemos un segundo hogar Sobre todo los varones Siempre tenemos Esa perancolía y esa tendencia De hacernos clientes Y habitué de un par Y este señor Y este señor una vez Le escribió a su barrentaño Al que iba siempre Donde aprendió un montón de cosas En la noche Y sobre todo De los mayores Bueno El tema dice así Espero que le guste Cuando usted quiera maestro Humedad Y aunque sea Que nunca llueve Siempre que llueve Voy corriendo hasta el café Y solo cuento Con la compañía de un gato Que el cordón de mi zapato Lo destroza Con placer A ver cómo dice La fe La humedad Grillar Y reunión Sábado con trampas Qué linda función Yo solamente Necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan Que me alejan de la muerte Café La humedad Villar Y reunión Dominó con trampas Qué linda función Eternamente Te agradezco la poesía Que la iguena de tus noches Me enseñaron A mi día Son 30 abriles Ya cansados de soñar Por eso vuelvo Hasta la esquina del Goliche A buscar a mis amigos De Gaona y Bochaca Ya son pocos Los amigos que me quedan Vamos muchachos Esta noche a recordar Una por una Las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo Y el recuerdo del Boliche Que llamamos La humedad A ver qué dice Café La humedad Villar Y reunión Domino con trampas Qué linda función Yo solamente Necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte La fe La humedad Villar Y reunión Domino con trampas Qué linda función Yo solamente Necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan De la muerte Muchísimas gracias Son ustedes muy amables Muchas gracias Así pasaba Recibiendo el tema Café de la humedad Con la autoridad De Cacho Castaña Bueno vamos a empezar A hacer algunos otros temas Que no son tan conocidos Díganme Vamos con este tema A cuestión de homenajes Él siempre decía Que tenía un hermano mayor En la vida Y que era Su maestro también Con el cual recorrió Recorrió millones de escenarios Millones de noches También con el cual Tenía un millón de anécdotas Un día decidió Un día decidió Hacerle una canción A quien fuera su maestro Su mentor Su gran amigo Y hizo esta letra Que dice así A ver si ustedes se acuerdan Chiquis Sabes El día no amanece Polaco gocheneche Cantame un tango más Ya ves La noche se hace larga Mi vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz Que al tango la emociona Diciendo el punto y coma Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz Con duendes y fantasmas Respira con el asma Respira con el asma De un viejo bandoneón Canta La noche se hace larga Canta, carganta con arena Canta, carganta con arena Tu voz tiene la pena Que en malena no cantó Canta, que en Juárez te condena A lastimar tu pena Con su habla acabando oñón Canta, la gente está flauendo Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor Canta el trailo desde el cielo Y hasta para tu pena, un verso te dejo Cantor, de un tango algo insolente Quisiste que a la gente le duele a tu dolor Cantor, de un tango equilibrista Más que cantar artista, con vicio de canto A mí, a vos y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta, que alianza con arena Tu voz tiene la pena que malena no canto Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena con su gran abandañón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor Canta el trailo desde el cielo Y bajo de tu almohada, un verso te dejo Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, hoy he venido con un amigo Muy buenas noches Gracias por estar aquí Una noche espectacular De frío Noche de frío, dice Gabriel Un amigo que Ha venido del pergamino para acompañarme Con la guitarra ¿Tienen ganas de escucharlo tocar la guitarra? ¿Sí? Vamos a hacer una canción entonces Como siempre digo, una canción Que cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo Acá yo le pedí Que él lo hacía Una letra muy, muy linda Donde él se definía Esta letra no tiene nada que ver conmigo A pesar de que sigo soltero Gabriel se ríe Pero es una letra muy, pero muy linda A mí me gusta mucho Espero que ustedes también Y bueno, donde él Donde él un poco Cuenta un poco de su vida Una vida ordenada Una vida sin ningún sobresalto Una vida con mucha gimnasia Mucho heroico Bueno, a ver maestro Cómo decía la canción Yo, que soy apenas lo que puedo Y nacido en esta vida Todavía lo que quiero Yo, que por amor dejé de lado Tantas cosas que quería Cuando estuve enamorado Y tengo las costumbres y los vicios Que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan Cuando me aman y se van Yo, que soy apenas lo que puedo Y nacido en esta vida Todavía lo que quiero Y sigo estando solo por el miedo De perder la libertad Soy así Un traficante de ilusiones diferentes Sé que soy distinto a todos Pero igual a mucha gente Soy así Quizás la culpa fue de todas mis amantes Que si me amaron Nunca quise Y si quise No lo sé Yo, que por las noches no soñaba Escuchando las mentiras Que decían en mi almohada Hoy, que tengo dura la mirada Por un mundo de experiencia Solo sé que no sé nada Y al final hay algo Que es la vida Que me queda por hacer Algo que la vida puede darme Cuando llego una mujer Yo, que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida Todavía lo que quiero Y tengo las costumbres y los vicios Que me dio la soledad Y algo del vacío Que me dejan Cuando me aman Y se van Muchas gracias Gabriel Rodríguez en guitarra Un aplauso para él Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, qué noche Nosotros la primera vez acá en Palme Espero que no sea el último de abril ¿No? Bueno Contento de estar acá Disfrutando de esta linda noche Calurosa posiblemente Pero muy linda Muy linda Para que todos puedan disfrutar De la vida libre Vamos a seguir con un tema más ¿Qué dice? Bueno, vamos a hacer un tema ahora Que tiene que ver Las mujeres me tienen que ayudar A cantar este tema Si no es como que no Dice que Gaby no me puede ayudar Porque no se acuerda Yo no sé por qué A las mujeres les gusta tanto este tema No sé por qué será Gabriel tampoco Así que Espero que se acuerden Y que esto no les haya acordar No les haga acordar a ninguna mujer Y a ningún hombre Algún episodio de su vida ¿No? Espero que no, maestra Ah, eso está Y el tema dice así A ver Le mentí que por ella Yo iba a dejar Mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces Que anoche se fue Y al marchar se me dijo Ahora que lo puedas Le besaba la boca Le miraba en los ojos Le sospecho que hay otra Le arranque tu vida Lo que ella no puede Le arranque tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no puedas Estapar la botella Y su vino caliente Cuando duermas con ella Estoy atras del trueque De la hipocresía Que despierta en sus pieles Pensando la mía Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Salga el garganta de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Vamos en pan Ahí va A ver las mujeres El coro Para que no puedas Hacerle el amor Que tu piel Salga el garganta de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Le mentí que por ella Yo iba a dejar Mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces Que anoche se fue Y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas Lo que hacías dormido Apacando mi vientre Me quedaba dormido Tu boca quedaba Y dio calor Y en la mia quedaba Tu loco sudor Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu vida Si lo más importante Me hace hacerla tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, si no, no te tiene Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermen conmigo Cuando duermen con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Y al gigante de sueño Y al gigante de sueños Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Así pasaba el saludo Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por el silencio Gracias por los aplausos Bueno, vamos a seguir Por último, mamá Para escuchar Vamos a hacer Bueno Vamos con este tema Este tema, siempre digo lo mismo Antes que lo larga acá el maestro Este tema no tiene nada que ver Con la gente que se acuesta tarde No tiene nada que ver conmigo Ni como mucha gente Que por ahí se le hace tarde ¿No? Salen, se le hace tarde Llegan tarde a su casa Y bueno, después vienen las consecuencias Los retos Las separaciones Pero este tema es para todos aquellos Que aman la nocturnalidad Para todos aquellos Que alguna vez En ocasión Se ha sacado una vuelta ¿Quién no se ha sacado una vuelta alguna vez? Y dice así A ver maestro Cuando usted quiera Ya son casi las seis Otra vez sin dormir Me saqué una vuelta Me saqué una vuelta Una vuelta y ya va Cuatrocientas o mil Ya perdí la cuenta En la noche crecí Aprendiendo a vivir De sus fantasías Es por eso que a mí No me gusta el amor Con la luz Con la luz del día Ya son casi las seis Otra vez sin dormir Me saqué una vuelta Una vuelta y ya va Cuatrocientas o mil Ya perdí la cuenta Es por eso también Que de tantas mujeres No quedó ninguna Si la luna es mi sol Y me dio su color Tengo piel de luna Me saqué una vuelta Tengo piel de luna Y será por eso De tantas que tuve No tengo ninguna Me saqué una vuelta Me ven de la cara La ciudad despierta Mientras disimulo Que no pasa nada Que no pasa nada Los que son como yo Objetivos del sol Tienen piel de luna Y que viven también De mujer y mujer No tienen ninguna Este bien con placer Y este modo de ser No le va a cualquiera Es difícil andar Y al amor escapar Sin morir de pena Ya son casi de seis Otra vez sin dormir Me saqué una vuelta Una vuelta y ya va Cuatrocientas o mil Ya perdí la cuenta Es por eso también Que de tanta mujer No quedó ninguna Si la luna es mi sol Si la luna es mi sol Y me dio su color Tengo piel de luna Y será por eso De tantas que tuve No tengo ninguna Me saqué una vuelta Me ven de la cara La ciudad despierta Mientras disimulo Que no pasa nada Que no pasa nada Que no pasa nada Que no pasa nada Ya son casi La sed Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno Bueno vamos ahora A subir el tema Vamos ahora con un tema Que espero que lo conozcan También este señor En un momento Él se consagró Se consagró Las bailantas Vamos a hacer un tema Que él Que él hacía Se lo dedicaba A todas las mujeres Que dice así ¿Tienen ganas De hacer palmas conmigo? Sí Sí Dale maestro Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Otra vez Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora si usted supiera Un año de divorciada Y anda buscando marido Señora no pierda tiempo Si anda con ganas Pruebe conmigo Señora yo sé que han dicho Que yo soy una torrante Lo están diciendo de envidia Porque no quieren Que sea su madre Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Yo sé que a pesar de todo Le gusta mi fantasía Que en la noche de verano Cuando está sola Quiere ser mía Señora si usted supiera Las sabanas están frías Señora si usted supiera Que calentita Que está la mía Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora si tiene miedo Señora si usted supiera De andar metiendo sonidos Si usted me presta su hija Señora cambio le doy mi tío No quiero hacer el cambio Por miedo de arrepentirse Señora no pierda tiempo Llegó el momento de desvestirse A ver A ver Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora si usted supiera Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora si usted supiera Así pasaba el senido No tiene más señores Muchas gracias No tienen muchas ganas De hacer palmas ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Bueno vamos a seguir ahora Con un tema más Para arriba Si usted me acompaña Con las palmas Este es un tema Lo que están armados De calo Cuando lo quieran Vamos con este tema Que hice así A ver si ustedes se acuerdan Ahí van las palmas Con el pelo largo Y la lengua picante La lengua picante La lengua picante Vengo la Argentina Buscando horizonte Y en un viejo barco Fue de horizonte Y en que era dejada Buscando fortuna Pensaba Argentina Como vos Ninguna Y cara de tramposo Yucutia Corrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Con el pelo largo Y la lengua picante La lengua picante La lengua picante Cuando en la distancia Escuchaba un canto Cuantas madrugadas Me despertó llorando Extraño el idioma La rueda de amigos Noche de guitarra Con asado y vino Y cara de tramposo Y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Con el pelo largo Y la lengua picante La lengua picante La lengua picante Y una francesita Quedó enamorado Y le hablaba siempre Del país recano Me paro al regreso La trajo a su lado Y a su vieja parte Le trajo un soldado Y cara de tramposo Y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Con el pelo largo Y la lengua picante La lengua picante La lengua picante Vengo la argentina Buscando horizonte Y en un viejo barco Fue de horizonte Y tierra dejada Buscando fortuna Pensaba Argentina Como vos ninguna Y cara de tramposo Y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Muchas gracias Muy bien ahí las palmas Espectacular Espectacular Muy bien Bueno vamos a seguir Un ratito más Bien arriba Si ustedes pueden hacer palmas En esta linda noche De palmas de ya Agradecerle a toda la gente De la comisión Que nos ha traído Muchísimas gracias Estamos muy contentos De estar acá Esperemos no ser la primera vez Así que Bueno Vamos a hacer este tema Que ¿Encontraste? Bueno Este es un tema Que este señor Después de estar mucho tiempo Sin ventanas Las bailantas Y dedicarse al tango Canción Un día dijo Voy a volver Voy a volver A las bailantas Esas bailantas Que él contaba Que iba Con piso de tierra La policía Dice que te palpaba De armas Y si no te día Te daba una Así que eran Pelegrosísimas Esas bailantas Entonces él volvió Como les decía A las bailantas Con un tema Que hizo especialmente Para volver Que decía así Cuando quiera maestro Ahora yo sé Revienta la bailanta Ya comienza el show Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Se llena en el escenario De luz y color Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Se suben a la mesa Para ver mejor Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Luziendo el traje negro Cuanto sube el celo Les canta con el alma Y con el corazón Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador La gente está Proviendo su nueva nación Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Pero algo en su mirada Le cambió el color Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Esas razas que ha tenido Nunca tuvo un amor Volvió el matador Volvió el matador Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez Se encuentre en el salón Aquella que se fue Y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez Se encuentre en el salón Esa mujer Arriba el palco y dice Che Muchas gracias por todo Travieso y atorrante Jugando al amor Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Renato de desorden En su corazón Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Se siente fantasía Hace nueva nación Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador De tanto que ha tenido Nunca tuvo un amor Les canta con el alma Y con el corazón Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo En su nueva canción Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Pero algo en su cara Descambió el dolor Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador De tanto que ha tenido Nunca tuvo un amor Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez Se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Nos vamos yendo Con la última canción Hacemos una Bueno con este sí Nos vamos Muchas gracias por todo Un aplauso para todos ustedes Que sigan disfrutando De esta linda noche Y esperemos vernos pronto Muchas gracias Gracias por el silencio Por los aplausos Por escucharme Y esta que dice así Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quieren matar Al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Nunca sabrán Nunca sabrán que está Conmigo En un rincón De mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen Y no conocen las montañas No sé que a mí me están buscando Y se quedaron con las ganas En un rincón En el momento de robarte En el momento de robarte En el apuro fracasar Quieren, 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 quieren Y quieren matar Al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Yo soy ladrón Porque Dios quiso Que en mi camino Te cruzaras Y a pesar de tener dueño Que yo de ti Me enamorara Yo soy ladrón Porque en tus ojos Vi yo la luz De una esperanza Y no pensé En las consecuencias Solo pensé Quieren llevarte a casa Y quieren matar Al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quieren Matar al ladrón Muchas gracias Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Saber dónde está Gracias Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quieren Matar al ladrón Hasta la próxima Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quieren Matar al ladrón Gracias Chau, chau Muchas gracias Hasta la próxima Che Muchas gracias Chau, chau Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para este gran amigo En este tributo A Cacho Castaña Ha ¿Vale?